Es una fiesta muy hermosa, sobre todo de fecundidad, ver como tanta gente devota del Tatala se concentra aquí en Santa Vera Cruz, sobre todo para agradecer a Dios por la vida. Y entonces la cruz que tiene otra dimensión de vida sobre todo, de alegría, de gozo, es muy bello saber que hay tantísima gente que acude a este templo, a este centro de espiritualidad y de vida que Dios nos regala. Sobre todo creo que se trata de tener este agradecimiento profundo a Jesucristo nuestro Señor, que muere en la cruz y que nos salva, y que eso se pueda traducir en nuestras vidas. Siendo nosotros testigos de la resurrección, podamos también anunciar la vida en nuestro medio ambiente, en nuestras familias, seamos constructores de paz, de vida, de resurrección, y no de lo contrario. Gracias por ver el video.